¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Siempre cerca, antes de todo personalmente mi amigo, que si yo pudiera salir mañana a hacer campaña por él lo hiciera, pero él sabe que hay que compromiso, pero le deseamos éxito. La hermandad siempre ha estado por encima de las simpatías políticas o de las posiciones que hemos tenido de diferentes maneras y te agradezco siempre que me ha tenido esa valoración a mis personas y a mi familia también. Claro, claro que sí. Cuéntanos Huácar un poco cómo han ido los procesos, te veo muy fajado en la calle, cómo va esa diputación. Mira, vamos bien. Yo siempre agradezco el respaldo que recibo de la gente cuando ando por las calles y agradezco el cariño, el afecto que nos brindan en cada momento. Pero muy bien, eso se debe, como tú planteabas al principio, es la labor social que nosotros siempre hemos tenido en favor de Santo Domingo Oeste. Huáscar Rivera no ha sido siempre una persona, como dice mi allogan, siempre cerca y se debe a que estamos siempre cerca de todos los procesos que vive el municipio de Santo Domingo Oeste, en apoyo al deporte, en apoyo a la juventud, en apoyo a las mujeres, en apoyo a cualquier necesidad que hay en el municipio. Es decir, como a veces dice nuestro amigo Raúl Germán, bueno, cuando sale algún problema, Huáscar dice ya que ha sometido alguna normativa con respecto a esto. Y esto se debe a que, como anunciamos en una ocasión, fuimos un regidor inquieto, que siempre estuvo presente en las mejores causas del municipio. Y de eso se trata. Entonces, cuando tú sales a la calle a un proyecto político, entonces tú recibes lo que tú siembras. O sea, si tú no has hecho nada, entonces la gente te va a preguntar quién tú eres. Yo estaba antes de ayer en el Libertador de Herrera y cuando voy allá, la gente me recuerda, ah, es el hombre del torneo del hoyo. O sea, ven el aporte que nosotros le hacemos al deporte en el municipio. O sea, estamos contentos, la cosa va muy bien, va muy bien, gracias a Dios. Huáscar, tú sabes una de las cosas que yo no veo mucho en la red de tuya, es tu trabajo. Bueno, eso te va a dar uno que tú, el hogar tuyo siempre cerca. ¿Por qué no te gusta publicar las cosas? Porque sabes que ahora todo se vende por las redes. Y el que, por ejemplo, una gente que entra y no te ve la nota, eso no hace nada, pero hay mucha gente, como tú dices, que tú vas sembrando, sembrando, sembrando en el municipio. Yo he aprendido, cuando yo comencé en política, yo siempre acostumbraba a tomar una foto de todo y publicar todo. Y luego cuando uno va madurando políticamente, entonces uno va creciendo. Y entonces yo he entendido de que a la gente que tú apoyas, tú no debes apoyarle y dañarle su moral. Por ejemplo, cuando yo veo a una persona que da una canastilla y tiene una foto, ya esa etapa yo he dicho que ya yo la pasé. No es correcto tú poner en la palestra pública a una persona vulnerable que te pide una canastilla o te pide una ración alimenticia. O unos medicamentos. Yo he dicho ahora mismo, más de si la actividad de las madres, más de si la actividad de las madres hemos hecho. Y tú has visto unos cortecitos que yo pongo en mi historia, he puesto una foto emotiva. No tuvimos antes de ayer ahí en el Palmar de Herrera. Si hubo una actividad, entregamos cama, entregamos utensilios, pero decidimos no postear fotos. Por eso mismo, porque no nos gusta jugar con la vulnerabilidad de las personas o las personas que uno hace unos secos. Las escrituras dicen que lo que tú haces de tu mano izquierda, no lo sepa tu mano derecha. Y muchas veces, amigos míos del equipo me dicen, pero sube, sube. El que no cacarea lo que hace, no lo conoce, entonces yo prefiero cambiar mi forma de hacer política. No me gusta decir todo lo que hago, pero también hay gente que no tiene ideas. Hay gente que no tiene ideas que también está esperando que tú plantees una idea que tú estás haciendo para copiarte esa idea. Yo recuerdo que cuando salí de ser regidor, regresamos a la sala capitular, amparado a una ley 136.107 que dice que cualquier municipio tiene derecho a iniciativa legislativa municipal. Y fuimos allí y sometimos un proyecto que buscaba que se instale un instante en Santo Domingo Oeste. Y ese propio proyecto lo llevamos y fue aprobado por la sala capitular. Y entonces comenzamos a hacer un periplo por la Cámara de Diputados. Y de repente descubrimos que dos diputadas sometían el proyecto de nosotros en la Cámara de Diputados. O sea, ni siquiera dan los méritos. O se sentaron a hablar. Se sentaron a hablar, pero entonces lo que tratamos siempre es de hacer las cosas a discreción. Andamos por los barrios trabajando, visitando. Y por eso ustedes ven que la aceptación mía en la calle es grande por eso. Juanca, háblanos de la proyección de muchos jóvenes de Herrera, de Santo Domingo Oeste, que pudieron viajar por vía tuya. Que de la diligencia, por ejemplo, de visitar algunos países, alguna conferencia. ¿De dónde nace eso? ¿Qué te motivó a tú hacer ese aporte a muchos jóvenes que hoy en día viven allá? No iban a conseguir visa por ir, aprendieron algo, conocieron muchos, muchos países por vía tuya. ¿Cómo te sientes tú de hacer ese aporte a esos jóvenes de Santo Domingo Oeste? Mira, yo he dicho que el ser humano tiene que ser agradecido. Y el señor así siempre lo ha dicho. Yo tuve la oportunidad de estudiar en el Miami Dade College, por ayuda de la juventud de mi partido. Tuve la oportunidad de estudiar en el Community College de Rhode Island, allá en Providence, Massachusetts. Providence, Rhode Island. Y entonces, cuando yo tuve esa oportunidad, yo siempre dije que cuando tuviera la oportunidad, tuviera una posición importante, eso yo iba a ayudar a los jóvenes de mi municipio. Entonces, ahí creamos el programa Líderes Santo Domingo Oeste, que es un programa que da oportunidad a jóvenes carenciados como yo, que venimos de barrio, a que puedan visitar otros países. El primer grupo que tuvimos fue a Estados Unidos, a la ciudad de Lawrence, Massachusetts. Allí estos jóvenes tuvieron capacitación en el Lawrence Essence Community College, en el Lawrence Community World. Pero también fueron reconocidos como huésped extinguidos de la ciudad de Lawrence. Y también fueron declarados huésped extinguidos por la ciudad de Rhode Island, por el congresista David Sicilini. ¿Qué hace este programa? Este programa da dos grandes oportunidades. Primero, que el joven tenga la oportunidad de montarse en un avión, que es lo primero. No ha viajado nunca, ya viaja. Segundo, conoce el liderazgo de otros países, como concejales, diputados, alcaldes. Y conoce el estilo de hacer política en otros países. Y eso ayuda a que este joven pueda cambiar su visión de hacer política. La política clientelar que utilizamos bastante en otros países. En Estados Unidos no se ve eso. O sea, ellos ven, se dan en la cara. ¡Wow! Es otro tipo de hacer política. Pero también reciben conocimiento en un instituto avalado por Estados Unidos. El año antes pasado, el presidente Fernández estuvo en Lawrence, Massachusetts. Y el alcalde de Lawrence le explicaba al presidente el programa que yo tengo. Y el presidente me dice, pero explíqueme más. Porque él no estaba empapado del asunto. Entonces el presidente dice, entonces, que nunca había escuchado algo de esa magnitud. O sea, que una persona de un municipio, de un territorio, de manera particular, se enfoque en ayudar a jóvenes. Y luego, esa noche, en un discurso que dio, una juramentación, él hablaba de mi persona. Decía que el compañero Huás, que el Santo Domingo, este, que incluso me reclamó públicamente, que yo nunca le había hablado de ese programa. Pero que le quedó bien fascinado de que yo ayudo a los jóvenes. Entonces, hay jóvenes que han ido a Estados Unidos, como tú bien mencionas, otros jóvenes han ido a China. Otros jóvenes han ido a Bolivia, otros jóvenes han ido a Colombia. De hecho, recientemente publicamos en otras redes sociales un intercambio que tuvimos con un diputado de Medellín, allá en Colombia. Y acordamos de que para el mes de octubre, que son las elecciones en Colombia, donde él se va a elegir, va un grupo de jóvenes del municipio que podrán ir a Colombia y ver cómo funciona la política de allí. Van a su congreso, van a los ayuntamientos, entonces se rodean con otro tipo de pensamiento. Y lo que buscamos es que estos jóvenes regresen al municipio con una mente más abierta, con ideas más fuertes en favor del municipio. Y también está el programa de reconocimiento que hacemos jóvenes. El otro día yo miraba la primera foto, lo que yo reconocí. Sí, sí, sí. Y cuando yo miraba... Está por ahí guardado, lo que busca es el TVT. Cuando yo miraba esa foto, yo me sentí orgulloso. Oye, ¿por qué? Ahí estaba en Tira de Jesús, que hasta recientemente fue presidente del municipio de Santo Domingo Oeste y hoy precandidata a diputada. Pero ahí también estaba el compañero Andrés Travieso, que aspira a Regidor. Ahí estaba el Mejía Lilo, que es un dirigente comunitario de La Venta. Entonces, todos esos jóvenes que están en la foto... Estaba tú también. Entonces, cuando yo miro esa foto, me siento bien. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento, que fue mi crítica de Santo Domingo Oeste... Claro que sí, sí, porque queríamos cotear, que no debía ser así, que era su... Tú sabes que siento. Pero cuando veo la foto, me siento orgulloso de que yo, Huáscar Rivera, le dé un reconocimiento a esos jóvenes, que hoy lo veo como tú, en tu programa muy destacado. Otros que tienen posiciones en el gobierno actualmente. Otros que son regidores. Michael en ese momento. Michael Mado también nos reconoció en ese momento. Sí, sí, sí. Y hoy en día es el regidor más joven del municipio. Entonces, pienso yo que el papel del político es aportar a esta generación, pero especialmente a la futura generación. Y eso, lo que Huáscar Rivera siempre es cerca, siempre ha tratado de hacer en favor del municipio. Incluso, tú sabes que ahí... Tú tuviste una visión con cada uno de nosotros, de los jóvenes, que en ese momento no había una persona que estaba enfocada en jóvenes como nosotros. Y tú tuviste el valor de agarrar, vamos a reconocer a fulano, 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 fulano. Porque lo vemos, yo entiendo que tarde, mañana, temprano, va a crecer en su proyecto. Hoy en día, como tú dices, uno está aquí, haciendo entrevista, Indira de Jesús fue presidenta de la sala capitolar, hoy en día aspirante a la candidatura, a la diputada. También ahí está Michel Mauro, también, que es regidor, travieso. Algunos jóvenes también, que se me quedaron... De Luis Solano, que en ese momento era abogado, ya era abogado destacado del municipio. Exacto, tú sabes, hay muchos jóvenes... América Pérez, también. América Pérez, sí, buena periodista. Entonces, hay muchos jóvenes que tú creíste en ese momento. Yo quiero preguntarte, ¿cuál fue la decisión que no quisiste seguir como regidor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Que más duraste cuatro años? ¿Te dijeron no vaya o cuéntale un poco de eso? Yo soy una persona que soy decidida en las decisiones que yo tomo. Yo siempre dije que gané como regidor que solamente iba cuatro años. Cuatro años, sí. Por eso tú viste que nosotros fuimos regidor en la historia de Santo Domingo Oeste que más iniciativas sometidas. Nosotros metimos aproximadamente 95 iniciativas normativas que están ahí en favor del municipio de Santo Domingo Oeste. y eso hizo que nosotros entendiéramos de qué. Nosotros fuimos el primer regidor en el municipio que hizo una rendición de cuentas. Tú nunca escuchás una historia que un regidor, después que yo lo hice, o antes que yo lo hiciese, hubiera hecho rendición de cuentas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decidimos que habíamos cumplido ya un papel, pero no solamente eso. Habían jóvenes de atrás que estaban aspirando a regidores. Yo entendía que yo repetir era quitarle un espacio. Yo recuerdo que mucha gente me dijo, pariguayo, otra gente me dijeron, debiste seguir. Y yo entendía que no. Yo entendía que yo saliendo del ayuntamiento, jugaba un papel importante que ya lo jugué. Pero sobre todo, yo siempre dije que mi trabajo no iba a terminar. Y que ya el programa líder era mi institución que yo había creado. Incluso está en mi tentamento, que los hijos míos tienen que seguir con el programa líder. Entonces, yo entendía que no debía hacerlo. Mucha gente me criticó, entendió que debía hacerlo. Yo había tomado la decisión de aspirar a diputados. Y para mí, un momento sí el partido me pidió de que aspirara a regidor. De hecho, el mismo día que me iba a inscribir, compañeros me llamaron, me llamaron a la dirección del partido y yo dije que no, que yo soy un hombre de palabras. Y que yo me había comprometido mi palabra con personas que estaban aprendiendo a regidor. Y que yo no iba a llamar a la última hora para decirle, yo voy a competir contra ustedes. Yo pienso que eso es desleal y yo no iba a hacer eso. Y por eso nosotros no preferimos aspirar a regidor. Y ese es el objetivo. Eso es bueno que los regidores que todavía quieren seguir siendo regidores, tienen que aprender de Huáscar. Ya ustedes tienen mucho tiempo como regidores. Denen oportunidades a muchos jóvenes, a muchas personas que quieren entrar y hacer un buen trabajo por el municipio de Santo Domingo Oeste. De hecho, yo soy de los que piensan que desde la Cámara de Diputados vamos a trabajar para quitar la relación de los diputados. O sea, no es posible que un diputado pueda durar tanto tiempo en una posición y no permita el relevo generacional, no permita que otros talentos que pueden venir a aportar a la política nacional y a la política local puedan llegar. Yo creo que una persona que tenga un periodo suficiente, si quisiera tener dos, ya socializando la ley, ¿verdad? Puede hacer dos periodos y vice, porque el presidente de la República tiene dos periodos consecutivos y se va, porque un diputado no puede tener lo mismo y regresar a su casa, pero igual los alcaldes, igual los diputados. O sea, postergarse en las posiciones legislativas o electivas, a pesar de que tenga un buen trabajo, o ya sea el diputado clientelar que no hace una ley, pero compra una curul. Entonces yo entiendo que desde el Congreso deberíamos legislar en favor de que los diputados, regidores y alcaldes tengan un tiempo limitado para tener la función de esas posiciones electivas. Juanca, ¿cómo está la candidatura como diputado? ¿Cómo va a ser elegido del partido? ¿Cómo van a elegir los diputados? ¿Será por encuesta? ¿Van a ir una interna? Háblanos un poco de eso. Bueno, el partido, la última asamblea que tuvimos, el máximo ganido del partido, que yo pertenezco, que es la dirección central, aprobó los tres ganimos que la ley electoral plantea. Encuestas primarias abiertas o cerradas, o por asamblea de delegados. En el caso de Santo Domingo Oeste, lo que el partido prevé, que en el caso del tema de la alcaldía, será electo por encuesta. Y el tema de los diputados, por igual, por encuesta. Creo que es un método correcto. Se elegirán los compañeros que tengan una trayectoria sobrada en la comunidad, porque tú no haces nada con elegir personas que van a una primaria, pueden hacer quizá algún tipo de chanchullo. Sí, 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 como un amigo de nosotros que ganó, ¿con cuánto fue ganado como regidor y cuando diputado? No recuerdo. No recuerdo, pero bueno, está bien, está bien, está bien. Entonces, yo entiendo que el partido será por encuesta. Yo entiendo que el municipio de Santo Domingo Oeste conoce bien a Huásca Rivera, conoce bien la trayectoria. Y estoy seguro que en las encuestas nos favorecerán a nosotros para ser candidato de la Fuerza del Pueblo. Un partido que ha crecido bastante en el municipio de Santo Domingo Oeste. Íbamos bien, nosotros estábamos hace tiempo analizando la necesidad, si íbamos o no íbamos. Estuvimos acompañando al presidente Fernández en algunos viajes internacionales y en algunas partes del territorio nacional. Entonces, estamos pensando, nos quedamos andando con el presidente o vamos al municipio. Entonces, entiendo yo que el municipio de Santo Domingo Oeste necesita por primera vez tener un diputado del municipio. Cuando digo un diputado del municipio, me refiero a alguien que nació en el municipio como nosotros, pero sobre todo a alguien que sepa el papel del diputado. Yo siempre le he dicho a los municipios o a los ciudadanos de que no entienden cuál es el papel del diputado. Y el papel del diputado, paso explicado, es el mismo papel del regidor. Son tres funciones, fiscalizar el regidor al alcalde y el diputado al presidente. Legislar en favor del regidor de la comunidad y el diputado de la comunidad y también a nivel nacional. Y por último, representar a la comunidad. Y yo pienso, como dije ahorita, hemos sido un legislador eficiente. Fuimos un legislador que siempre ha estado cercano. No sé si tú recuerdas cuando mataron a un joven en el barrio de Huarte llamado Yunito, que la policía lo esposó en una escalera y él murió desangrado. Y yo recuerdo que siendo regidor, interpelamos al jefe de la policía en ese momento, Miguel Díaz Bautista. Y el jefe de la policía, al ver la acción de nosotros, nos mandó a buscar a mí, a Raimundo Lebrón, a Valdemar y a Freddy Miesi. Entonces allí hablamos con el jefe de la policía y el jefe de la policía cambió la votación completa de Buenos Aires. Y eso se debe al buen papel del legislador municipal que representó a la comunidad en ese momento. Entonces nosotros como diputados garantizamos a los municipios de que vamos a legislar en favor del país, porque es el papel del legislador, pero también del municipio. No hay leyes que hayan salido en el Congreso en favor del municipio. El papel del diputado también es garantizar que cuando se haga el presupuesto nacional, esté colocado el municipio de Santo Domingo Oeste. Pero también seré un diputado de camisa corta, que no solamente iremos a las sesiones a representar al municipio, sino que estaremos a las comunidades recogiendo información, viendo cuál es la necesidad y acompañando a los municipios en cualquier institución del Estado que entienda que el diputado debe acompañarlo. Y no solamente ser un diputado que de vez en cuando hace actividades sociales por la deuda social acumulada que existe, pero sino que vamos a estar en todo el objetivo. Y también garantizamos que tenemos muchos proyectos aleños que vamos a presentar, como este de que la alimentación escolar esté el fin de semana en la casa, mientras persista el año escolar. Más otras normativas que estamos planteando, que más adelante vamos a hacer ya públicas, para que vayan en beneficio del municipio de Santo Domingo Oeste, de las necesidades que tiene el municipio. Este diputado tiene que ir a buscar un hospital para la zona de expansión. Se aprobó por resolución cuando fuimos regidor a un hospital para la zona de expansión. Pero necesitamos que los poderes políticos del municipio no unifiquemos en buscar esa necesidad. Porque yo le decía a alguien, ¿por qué un hospital en Alto Nuevo? Bueno, cuando una persona en Alto Nuevo va al hospital de Herrera, afecta a una gente del barrio Duarte. Porque tiene que pasar el trayecto para ahí. Entonces, el objetivo del diputado, pienso yo, que es ese. Y nosotros vamos a entonces darle al municipio un representante eficiente, un representante cercano, pero sobre todo que sabe a qué va al Congreso. De las leyes que tú vas a proponer, ¿cuál es la ley que más tú te vas a identificar con el municipio, con el país? Porque si apruebo una ley, es beneficio del país y también del municipio. Así es. ¿Cuál es la ley que tú te vas a apurar más llegando como diputado en el 2024? Bueno, como te decía, vamos al tema de la alimentación escolar, la semana completa. Entonces, la semana completa, ¿cómo se haría? Bueno, resulta que cuando para la pandemia, la institución que tiene que ver con alimentos, enviaba aquí de alimentos. Tú sabes que mayormente, muchos niños van a la escuela, ¿sabes a qué? A comer. A comer, sí. A comer. Entonces, tú como institución, tienes que garantizar de que ese niño durante el fin de semana, que también estará estudiando, entonces debería tener también garantizada su alimentación y que sus padres puedan tener esa parte tranquila. También vamos a revisar muchas leyes, como el tema del anticipo, que ha estado colocado en la palestra pública. Vamos a discutir el tema sobre industriales de Herrera. ¿Cómo los industriales de Herrera benefician al municipio de Santo Domingo Oeste? O sea, como todos sabemos, las leyes le dan favorecer a esta gran industria, pero sin embargo, hay pocos beneficios para el municipio. Santo Domingo Oeste también tiene el puerto y también hay que ver qué beneficios le dan. O sea, hay un sinnúmero de proyectos que nosotros vamos a implementar, que vamos a trabajar. Date cuenta que recientemente el gobierno comenzó el plan de titulaciones de Santo Domingo Oeste. Pero tú sabes que es la resolución que yo sometí, que pedía eso. Que pedía que todos los terrenos de la UAS sean donados a quienes lo tienen. Porque explicaba una resolución que esos terrenos fueron prestados a la UAS para investigación. No, que son de ellos. No, que son de ellos. Entonces, la UAS hizo, ¿qué hizo? Hizo una inmobiliaria. Entonces, la resolución buscaba de que el gobierno donara los terrenos a quienes ya lo tenían para que eso le suba las pluralías al municipio, sea un municipio más rico, porque una persona que tiene una casa con su título, ¿qué tiene? Tiene crédito. Tiene crédito. Tiene, puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos, nos comprometemos a más adelante plantearnos el número de leyes que vamos a plantear sobre el tema del agua, el río de Mano Guayabo, cómo un municipio, como un solo que tiene el río de Mano Guayabo, tiene muchos barrios con problemas de agua. El tema de infraestructura, una ley de ordenamiento territorial para la zona de expansión que va creciendo desorganizadamente y el gobierno central debe intervenir la zona de expansión para que crezca de una manera más organizada y ver cómo el disto que está en Palave beneficia a la comunidad de Atenuevo, la comunidad de Palave y la comunidad de Caballones. Es decir, nosotros tenemos un equipo que está trabajando todo lo que vamos a plantear como normativa en favor del municipio y garantizamos que más adelante podrán ver muchos proyectos que este equipo lo hará. ¿Y por qué lo garantizamos? Porque como reguidor lo hicimos. Excelente, la propuesta del precandidato a diputado Huáscar Rivera de Santo Domingo Oeste. Huáscar, vamos a entrar un poco en el tema, estamos en política, pero vamos a entrar un poco en el tema político del país. Tú sabes que la renuncia de Francisco Javier García, de jefe de campaña de Aver Martínez, beneficia a la Fuerza del Pueblo. Bueno, es que la Fuerza del Pueblo es un partido que está creciendo bastante. Recuerda que el líder del PLD se llama Leónel Fernández, que haya otra persona ahí presidiendo ese partido. Todos sabemos que quien llevó ese partido por primera vez al gobierno fue el presidente Fernández. En el año 1996 que el expresidente Joaquín Balaguer le brindó respaldo para ganar. Luego el presidente Fernández que vuelve, luego perdimos en el 2000, ¿verdad? Y luego en el 2004 el compañero Fernández vuelve al PLD al gobierno y lo mantiene al 2008 y luego lo mantiene en el 2012 porque tú recuerdas que en un momento el presidente Medina decía que el presidente de Leónel Fernández trabajó más por su candidatura que por la del presidente Fernández. Y entonces en el año 2015 el presidente Fernández siendo un demócrata a Carte Cabal permitió que el compañero en contra de la su voluntad permitió que el compañero Danilo modificara la constitución para su beneficio. Pero ¿qué pasa? Todo ha demostrado de que el presidente Fernández es el líder del país. Toda la encuesta lo dicen. Toda la encuesta plantea de que la fuerza del pueblo está en segundo lugar. Todo dice que el presidente Fernández con una gran coalición de partidos políticos puede ganar la presidencia de la República va a ganar la presidencia de la República. Entonces eso hace de que en los partidos se tomen decisiones como la que tomó mi querido amigo Francisco Javier García que debo decirlo que es un gran estratega un gran estratega es un líder político que sabe olfatear las cosas como son y en su comunicado perdón en su comunicado él deja bien claro las razones por las que renuncia a su candidatura y cuando después de ahí escuchamos un audio donde el presidente Danilo Medina dice que el 35% de los PLDistas dicen que votarían por Leónel Fernández entonces todo demuestra de que ese partido está abocado a votar por Leónel Fernández y yo pienso entonces que la renuncia del compañero Francisco Javier García el excompañero se debe nada más y nada menos a que él sabe de que ese partido no que esa candidatura no ha subido esa candidatura no ha crecido y que entonces que él sabe que lo correcto es apoyar al líder de siempre del PLD que es el doctor Leónel Fernández Reina pero se dice como que Leónel no quiere no quiere apoyo en estos momentos de haberse se comenta que dicen que ya haber está listo ya no hay forma de haber es subir o negociar con con Leónel Fernández sabe que el presidente Fernández siempre ha sido una persona que ha hecho grandes alianzas de hecho en el mismo momento que Daniel lo decía que Leónel lo apoyó más a él que en la de él él también decía de que él formó la coalición más grande de partidos políticos el presidente Fernández siempre ha creído en unificar siempre ha creído en acercar y como a veces hablo con algunos compañeros del viejo partido que a veces ellos no entienden de que ya la fuerza del pueblo la ha sobrepasado en presencia en la sociedad de que el liderazgo del presidente Fernández está el año de gobierno con una gestión de gobierno que está ahí ahí está el metro ahí están los túneles los túneles que en Polo iba a cerrar ¿tú recuerdas? que iba a llenar de yuca están ahí entonces el pueblo dominicano ve exactamente de que Leónel es la esperanza que Leónel es el comer primero que Leónel era el tema de la seguridad social el tema de la seguridad ciudadana eso es Leónel Fernández y por eso los peledeístas que saben que en los gobiernos de Leónel Fernández les fue muy bien porque Leónel Fernández era un presidente cercano no era sectario no era un presidente que por tú no seas de mi corriente te dejo fuera entonces ellos entienden que si Leónel vuelve ellos volverán al poder volverán al gobierno y ellos saben también que solamente Leónel Fernández garantiza de que la fuerza del pueblo y que los compañeros del PLD vuelvan al gobierno y eso es lo que está pasando esos son los ruidos que andan por ahí ¿cómo está? ¿tú manejas algunas encuestas sobre tu partido? ¿cómo están los números de Leónel Fernández en estos momentos y también los números de los aspirantes a la alcaldía? si tiene algún mira con respecto a la presidencia de la república un amigo mío del PRM me dijo usted tiene un 38 en el municipio y un 44 tiene Luis entonces cuando tú miras tenemos un 38 en el municipio según la encuesta de ellos y Luis un 44 que no sale de Santo Domingo entonces te das cuenta que es mayor Leónel Fernández nunca ha perdido una elección de Santo Domingo oeste nunca ha perdido en las elecciones aquellas donde hicieron el fraude en la primaria interna solamente ganó el PENGO una mesa electoral y en todos los procesos Leónel Fernández siempre ha sacado Santo Domingo oeste y el 64% y el trabajo que está haciendo el partido a la cabeza del compañero Clodomiro Chávez y toda la dirección política también somos parte de la dirección política estamos trabajando fuertemente para agrandizar que el presidente Fernández salga de nuevo siempre con los números que tiene Santo Domingo que es por encima del 50% con respecto a la alcaldía todos vemos la picada en que va el alcalde actual el cual ha sido un fiasco para el municipio ha sido un retroceso él planteó que en Cien Díaz iba a reparar todas las calles del municipio y siguen igual él planteó que no iba a haber basura y todos los dijeros que hay más verteros en el municipio y culpa del municipio culpa del municipio culpa del municipio yo no sé quién fue que los asesoró en esa parte no yo pienso que cuando tú miras la entrevista te das cuenta que él reaccionó molesto a la pregunta que le hizo el periodista y por eso tuvo que culpar los municipios pero no es así se debe a que no hay un plan de limpieza no hay un plan de limpieza de invernales mira cómo se ha llenado de agua la prolongación de frente a la onza y ellos no han podido ni siquiera eso mira lo que pasó recientemente en el mercado recién inaugurado en pintura que se llenó de agua es decir que tenemos un alcalde que no tiene un plan de trabajo que no tiene una dirección específica de cómo llegar hacia los municipios enfrentar los problemas entonces nosotros tenemos garantizamos de que la fuerza del pueblo si tiene la persona idónea la persona preparada que va a enfrentar todos esos males todos esos males que han afectado al municipio por mucho tiempo y que este alcalde lo ha duplicado lo ha duplicado y nosotros garantizamos que a partir del 2004 tu querido amigo aquí Lino Cerrata será el próximo alcalde del municipio con respaldo de la mayoría de nosotros y entonces Santo Domingo Este a partir del 2024 pueda decir que tiene un municipio limpio organizado y habitable así es señores Guacar Rivera Guacar tú sabes que este programa es un poco corto de hora nosotros nos alegramos de que viniera a visitarnos dando un apoyo que siempre estamos los pendientes pero tú sabes el compromiso tuyo también de tu salud cómo sigue la doña también mi madre está un poquito delicada pero estamos hablando de Dios que Dios haga su obra y de aquí un saludo a mi madre Luz Val que está en Nueva York que Dios la bendiga mucho te amo mamá Guacar un consejo al municipio Santo Domingo Este para que te apoyen un fuerte abrazo Guacar Rivera siempre cerca Santo Domingo Este sigue del barrio Duval de eso yo un abrazo y quisiera contar con ustedes estamos a su orden la playa señor Héctor